De darte lo que necesitas ¿Qué me tomo para ser feliz? Tú tomaste ya la decisión Quiero salir corriendo hacia ti Pero sé que esto se acabó De eso no hay nada que decir Ven bailar conmigo esta canción Y apriétame bien pa' cerrar la herida De esta despedida Y decir adiós